La vertiginosa carrera de Terence Puiri en la Superliga Indonesia El joven jugador del Pusamania Borneo sorprendió con su increíble punta de velocidad en una jugada individual que acabó en gol se llama Terence Puiri, tiene 21 años, es jugador del Pusamania Borneo, club de la primera división de Indonesia, y su imagen está dando la vuelta al mundo por una espectacular acción en la visita de su equipo al Mitra Kukar. El atacante deslumbró a los aficionados por su punta de velocidad, que le permitió marcar un gol arrancando desde su propio campo. Un brutal tanto que parece grabado a cámara rápida. Después de que el balón saliera rebotado tras el lanzamiento de un rival del Mitra Kukar, Puiri, arrancando prácticamente desde su área, llegó al centro del campo más rápido que el último defensa, al que superó en velocidad tras tocar el balón en largo. En una vertiginosa carrera, también se adelantó a la salida del guardameta, al que regateó y superó a pesar de que el portero intentó derribarle. Finalmente, acababa marcando desde dentro del área contribuyendo a la goleada lograda por su equipo, 0-4. ¡Suscríbete al canal! Gracias.